Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este tercer día, último día del primer encuentro de investigaciones en proceso de la modernidad temprana. Vamos a proceder igual que los otros días. Primero abrimos con una conferencia magistral y después vienen las sesiones plenarias. En esta ocasión nos acompaña, y es un gusto para nosotros, presentar al doctor Mauricio Zuluaga. Él es doctor en filosofía por la Ludwig Maximilans Universitat de Alemania y es catedrático de la Universidad del Valle, Colombia. En esta ocasión nos va a presentar una conferencia intitulada El escéptico cartesiano, un sabio estoico. Gracias, Mario, y muy amables por la invitación a todos, a Rogelio, por supuesto, por la organización, y cómo no agradecerle a Laura, porque ya más de dos décadas está haciendo trabajo en Historia de la Filosofía y quien me metió en estos temas escépticos y en estos temas cartesianos escépticos, ya desde entonces, desde el libro del mundo, que sigo mirando y sigo recomendando muchísimo. Así que, pues, a Laura, mil gracias y muy amable por la invitación y qué rico tenerlos. Yo voy a hacer una presentación un poco rápida y nada muy compleja, porque pienso que por este medio la forma más fácil de poderlos comunicar es a través de la presentación. Entonces voy a proceder, si me permiten, y ya. Espero hacerlo bien. No sé si se está viendo la presentación, creo que no aún sí. Ya la está bien. Ya, ya se ve. No sé si la pongo más grande, bueno, voy a ponerla en modo presentación, y así entonces me están viendo ustedes. Listo. Bueno, el trabajo que voy a presentar hoy, ustedes ya lo pueden, perdónenme, y ya ustedes lo pueden ver acá, es un trabajo que hemos venido realizando de forma un poco no oficial entre algunos estudiantes de la Universidad del Valle, algunos del instituto y que están desarrollando doctorados con ustedes, el caso específico es Cristian Pineda, y hemos venido haciendo un trabajo conjunto. Ustedes ayer escucharon la presentación de lo que María Camila venía haciendo, es un, en la misma dirección. Cristian está más ocupado ahora el papel de la impresión cataléptica en la epistemología estoica, y yo quisiera ver un poco la relación que hay entre este concepto de impresión cataléptica y el escéptico cartesiano de la primera meditación. Entonces, es un trabajo que estamos realizando, estamos haciéndolo entre varios, y esperamos poderlo publicar en lo sucesivo. Yo voy a presentar un poco la primera parte y la segunda parte que todavía está un poco del proceso con ideas que ustedes quizás puedan encontrar sugeridas. Entonces, permítanme, trataré de no avanzar muy rápido, y si hay algún problema me pueden interrumpir en cualquier momento. El contenido que vamos a ver es la distinción, ya es una distinción clásica e importante entre escepticismo cartesiano y escepticismo antiguo. Esta distinción voy a tratar de apoyarla en dos usos distintos del escepticismo, digámoslo. Una, el cartesiano, en donde se presentan razones para dudar, y otro, el escepticismo antiguo, que ofrece razones para suspender el quiso. Mostraré cómo se da esto tanto en los escenarios escepticos cartesianos, los típicos, el escenario del sueño y el escenario del sueño maligno, como en los argumentos que tienen que ver con el escepticismo antiguo, específicamente pirrónicos y específicamente los académicos. Para luego tratar de mostrar cómo, desde mi perspectiva, puede encontrarse cierta relación entre la posición del sabio estoico o la argumentación académica frente al sabio estoico. Entonces, voy a ir procediendo. No estoy diciendo nada nuevo cuando se insiste en la distinción entre el carácter teórico del escepticismo moderno, del escepticismo cartesiano, y el escepticismo práctico. Pero acá yo sí quiero enfatizar en dos aspectos muy importantes. El primero es el uso un poco anómalo que se le da, se le puede dar al término escéptico, y ciertamente el uso que se le da al término escéptico cartesiano. El término escéptico cartesiano, y esto quiero que quede bien claro, no se refiere para nada a la figura de Descartes. Descartes no es escéptico, no lo pretende ser, no quiere ser escéptico, va a superar el escepticismo. Su trabajo, en efecto, es meramente metodológico. Pero, y esto es muy importante, las consecuencias o los problemas que genera el escéptico cartesiano en esa primera meditación ha dado lugar a una figura importantísima en la epistemología contemporánea que se ha denominado el escéptico cartesiano. Entonces voy a referirme, digamos, al escéptico cartesiano en esta dimensión específica del escepticismo desarrollado, si ustedes quieren, como estrategia metodológica por Descartes en la primera meditación y cuyo uso, como señala la presentación, es sólo recomendable en metafísica, no debe usarse para otras cosas, con el objeto de distinguirlo primero de lo que se llama escepticismo antiguo y luego para que ustedes vean que de carmismo no puede corresponder a esta figura del escéptico cartesiano. El objetivo entonces del escepticismo cartesiano, y no estoy diciendo nada nuevo, es superar la irresolución que se genera a partir de la duda, es decir, el escepticismo no es un punto de llegada en el sistema cartesiano, es más un punto que se tiene que evitar. El escepticismo antiguo, por contraste, es un escepticismo eminentemente práctico, es decir, uno es escéptico, uno trabaja el escepticismo en cualquier campo. Para el escéptico las cosas siempre son indiferentes, inciertas, indiscernibles, debemos estar frente a ellas sin opiniones, la suspensión del juicio típica del escepticismo antiguo. El escepticismo además es una doctrina en la antigüedad que se caracteriza por tratar de no ofrecer ningún dogma, entonces no afirmará tampoco la imposibilidad del conocimiento, ni su posibilidad, suspenderá el juicio en relación con ella, y es también problemático, si sostienen, pero parecería decirse que una vida sin creencias, una vida adoxa, nos dará la tranquilidad que la búsqueda de la verdad del proyecto dogmático no logra. Este escepticismo antiguo, a diferencia del escepticismo cartesiano, brinda razones para suspender el juicio. La diferencia fundamental entre las razones para ayudar y las razones para suspender el juicio es la siguiente, una razón para la suspensión del juicio acerca de una proposición P, cualquiera que ustedes quieran, es una razón para suspender mi asentimiento tanto a P como a su negación, como a no P. Entretanto, una razón para dudar una proposición P es una razón para estar menos cierto de que P, pero no es una razón para suspender el juicio. Normalmente uno tiene razones para dudar, o se le pueden plantear razones para dudar, pero uno suspende normalmente el juicio no frente a la duda, sino frente a una actitud mucho más radical y no frente a la mera duda. Ustedes pueden observar tanto en la meditaciones como en otras obras de Descartes, como el escepticismo lo enfoca él en las razones para dudar. Aquí está la cita de meditaciones, dice Descartes, sobre esta parte de meditaciones volveremos en un momentito. Para ello no será sin embargo necesario, dice Descartes, que muestre que todas son falsas, todas las antiguas opiniones, lo que probablemente nunca lograré, sino que como ya la razón nos persuade que no debe negarse el asentimiento con menos cuidado a aquellas cosas que son por completo ciertas e indudables, que a las abiertamente falsas será suficiente para rechazarlas todas si encuentro alguna razón para dudar. Observen ustedes que el énfasis de Descartes está enfocado en las razones para dudar. Mientras, en contraste, el escepticismo antiguo presenta la eskepsis como la facultad de oponer, de cualquier modo posible, apariencias a fenómenos y juicios, de forma que a través de la equivalencia entre las cosas y los argumentos opuestos, alcanzamos primero la suspensión del juicio y tras ello la interprobabilidad. El proyecto es completamente diferente, el motivo de la duda es en Descartes sustancial, no así en el escepticismo antiguo, en donde lo que se busca es establecer una equivalencia, una equipolencia entre cosas, entre argumentos, entre fenómenos, entre oficios. En el escepticismo cartesiano, el escepticismo típico de Descartes, está enfocado en esta primera meditación, en lo que se conocen como escenarios escépticos. Un escenario escéptico básicamente tiene dos características. La primera es que explica cómo y por qué algunas, en el caso de los escenarios de carácter más global, o, perdón, algunas en el caso de escenarios de carácter específico, o todas mis creencias son falsas o defectuosas epistémicamente, vamos a ver que en el caso de Descartes está buscando un escenario global de escepticismo y al mismo tiempo estos escenarios prescriben la imposibilidad epistémica excluir tal situación. Entonces, el escenario típico del sueño o el escenario de los engañador. Normalmente, los escenarios escepticos vienen marcados por dos tipos de escenarios. Los escenarios de falsas creencias son aquellos básicamente de alucinaciones, por ejemplo, sueños, por ejemplo, en donde se cuestiona tanto la justificación que uno tiene para poder afirmar cualquier opinión o cualquier creencia como el que ésta sea verdadera. Entonces, es el escenario típico del sueño, aunque Descartes lo hubiera podido plantear de la otra forma, ya voy a pasar a explicar cómo y por qué, pero en el escenario del sueño Descartes asume que es falso que esté sentado frente al fuego y que además tampoco estaría justificado en su afirmación de que es falso, de que está sentado frente al fuego. Entonces, ambas cosas suceden en el escenario del sueño y esos son los escenarios típicos de falsas creencias. El escenario del Dios engañador es un escenario típico de falsas creencias. El escenario del sueño o el argumento del sueño también se puede recrear bajo un escenario de historia causal desviada. Recuerden ustedes al duque de Devon, Charles de Moore, quien al despertarse, cuando estaba soñando, estaba sentado en la Cámara de los Lores, se percató de que estaba sentado en la Cámara de los Lores. En este caso, quien soñaba no estaba justificado en su creencia de que estaba presentado en la Cámara de los Lores, aun cuando de hecho no estaba. Entonces, en los escenarios de historia causal se presenta también un problema con la justificación de las creencias, pero en estos escenarios no se excluye la posibilidad de que lo creído sea verdadero. El argumento del sueño sea en la variante de escenarios de falsas creencias o sea en su variante de historia causal desviada, como ustedes lo quieran plantear. Insisto, Descartes lo presenta como un escenario de falsas creencias. El argumento del sueño ofrece solamente razones para tratar. ¿Por qué lo hace? Porque presenta una situación en la que se explica cómo y por qué mis creencias podrían ser falsas o son falsas y al mismo tiempo indica que tal situación no puede ser en ninguna. Entonces, este escenario le brinda a Descartes una razón para tratar. Bueno, permítanme ahora atrasarme o devolverme en la historia hasta los escépticos clásicos, el escepticismo antiguo, para que veamos esta misma forma argumentativa en unos y en otros. Esto, claro, se evidencia aún más con mayor fuerza. En el caso en que ustedes reparen cuantas veces de Descartes afirma que su escepticismo no se distingue del escepticismo antiguo. Es el mismo que el uso que él hace es lo que es novedoso, pero que en el fondo realmente lo que está en juego es, finalmente no está en juego, digamos, el problema fundamental del escepticismo antiguo, sino la interpretación que Descartes da de él. Observen ustedes que los argumentos que van a emplear son distintos. Entonces, permítanme, pasamos a ver si es cierto lo que Descartes varias veces afirma, lo afirma, lo afirma, le afirma a Mercén, le afirma a Hobbes, que sus argumentos simplemente son repetidos de los argumentos antiguos. Antes de esto, antes de pasar al escepticismo antiguo, quisiera hacer mucho énfasis en que las razones para dudar que presentan los escenarios escépticos cartesianos solo podrán ser razones para sustender el juicio si se adopta de una forma u otra un principio metodológico y o normativo. Ahí hay una multitud de interpretaciones y creo que este es uno de los puntos álgidos en la lectura de meditaciones y que puede condensarse en la máxima del asentimiento. Esta idea es de Janet Broughton, profesora Broughton, en un libro sobre el escepticismo cartesiano. Entonces dice la máxima del asentimiento. Debo sustender el asentimiento a aquellas opiniones que no son completamente ciertas e indudables, esto es, aquellas en las que encuentre alguna razón para dudar. Esta regla metodológica o esta máxima del asentimiento es usada por Descartes en varias de sus obras. No es simplemente en el trabajo metafísico, en la emplea, tanto en reglas, ahí está enunciada su formulación en reglas, como en el discurso del método, como en meditaciones. Observen ustedes que la diferencia es la radicalidad del uso de la máxima del asentimiento. Si el discurso del método, por ejemplo, la máxima del asentimiento se hubiera empleado en la radicalidad de la duda hiperbólica de la primera meditación, probablemente las partes subsecuentes del discurso del método hubieran requerido de la fundamentación que Metafísica va a proporcionar. Y en reglas acontece un poco lo mismo. Entonces, tenemos un principio metodológico y o normativo que Descartes ha usado en diferentes momentos de su obra con diferente fuerza. Quiero insistir también en el carácter de que el principio o la máxima del asentimiento puede ser un principio metodológico. Así, por ejemplo, la plantea Bernard Williams. Para Williams es un principio metodológico. La investigación cartesiana tiene un norte específico. Está enfocada en buscar qué es la verdad o lo verdadero y a través de esta máxima del asentimiento va a excluir todo lo que no sea cierto y con lo que sabe con certeza que conoce, podrá determinar que algo es verdadero. Es el uso que hace Descartes en meditaciones de esta máxima que, según Bernard Williams, hace de él un uso metodológico. Pero, sin embargo, muchos otros autores han visto en este principio más bien un énfasis de Descartes por pegarse o adherirse al conocimiento y a la exactitud del conocimiento matemático o por hacer una redefinición del concepto de saber de manera tal que el saber deba excluir cualquier duda posible e imaginable. Es decir, el saber es indudable. Bueno, ahora sí, entonces pasamos al escepticismo antiguo. Ustedes saben que el escepticismo antiguo exhibe fundamentalmente dos formas peculiares de escepticismo. El pirrónico, que se remonta a la figura de Pirrón, es un filósofo del siglo III a.C., 30 años más joven que Aristóteles, y que se extiende hasta el final del siglo II con Sexo Empírico. La otra variante del escepticismo antiguo es la académica, que se origina en un regreso de la filosofía académica, la Academia de Platón, a la dialéctica socrática y sus apuntas. Ambas estrategias o ambos escepticismos antiguos tienen algunas relaciones, pero normalmente consideran o se pueden considerar como primos, aun cuando los pirrónicos buscan distanciarse mucho más fuerte de sus primos académicos. Entonces los pirrónicos un poco se oponen a que sean caracterizados los académicos como escépticos, y sin embargo uno más o menos los considera como si fueran todos ellos de la misma escuela escéptica. Ya miraremos algunas diferencias entre ellos, pero fundamentalmente estos son los dos movimientos. Aquí ustedes pueden ver la línea que sigue la escuela académica o el escepticismo académico, desde que dirige la Academia Arcesilao hasta, bueno, pongo Cicerón, Cicerón jamás fue el director de la academia, pero de Cicerón conservamos o tenemos el debate de los académicos en completo, y como ustedes saben, Cicerón fue discípulo de Filón, o estuvo en las direcciones de Filón, y permitió y supo del debate entre Arteoco, Filón y los académicos clásicos, es decir, nuestra fuente, una de nuestras principales fuentes para el escepticismo desarrollado por la academia, es la obra de Cicerón, la académica de Cicerón. Del lado pirrónico, tenemos un movimiento que tiene una larga trayectoria, pero muy poco escrito, el fundador del movimiento, si es que hay un fundador, eso no es muy claro, es Pirrón y su discípulo Timón, y hacia el siglo I, un poco cuando la academia está volviendo hacia el dogmatismo, fundamentalmente debido a Antíoco, hay una ruptura, algunos sostienen que era un miembro de la academia, Necesitimo de Glosos, quien decide fundar o refundar el neopirronismo, o un nuevo pirronismo, haciendo dala de la posición de Pirrón, y manteniéndose en la suspensión del juicio, y ahí tenemos un desarrollo que iría hasta el sexto empírico. Para el pirronismo, me concentraré exclusivamente en la obra de sexto, es quizás la obra más completa que tenemos, o quizás es la obra más completa que tenemos del escepticismo pirrónico, hay un desarrollo sistemático y adecuado de él, y nos permite ver la posición del pirrónico con exactitud. La posición académica es un poco menos fácil de determinar, y ya mostraré todo. Entonces voy a pasar primero un recuento muy rápido sobre los pirrónicos, para después ocuparme de los académicos, dado que mi interés está más en los argumentos que los académicos ofrecieron en el debate que ellos sostuvieron con los estoicos, y que es la fuerza del escepticismo académico. Voy a pasar rápidamente por los escépticos pirrónicos, ahí está la figura de sexto empírico, que es un médico del siglo II después de Cristo, es mencionado por Diógenes, y se señala como uno de los continuadores de la tradición que se había generado desde el escepticismo de Nesidemo y de Pirrón, y es uno de los últimos escolarcas, según Diógenes, de esta larga cadena de maestros, discípulos, que hicieron parte del escepticismo pirrónico. Según sexto empírico, el pirrónismo es una actitud de investigación, es una actitud de indagación, miren ustedes ya las diferencias que pueden establecerse entre lo que conocemos como escepticismo antiguo y escepticismo moderno, el trabajo del esceptico antiguo es un trabajo de investigación, es un trabajo de indagación, y aun cuando se usa para designar a todos los, bueno, muchos de los filósofos de la academia y del pirrónismo, su designación es tardía, más bien ellos mismos no se consideraban miembros de algo así como el escepticismo, eran escépticos, pero en el sentido de quien investiga, quien analiza. Esto nos permite ver que no debemos entender el escepticismo como una mera actitud de duda o una mera inquietud, es más bien la actitud que se asume frente a la duda, la que constituye y la que caracteriza al escepticismo, la búsqueda justamente de la suspensión del juicio y la constitución de la ataraxia. El escepticismo entonces es definido, animándonos por Diógenes Laercio como, y ahí está la definición de Diógenes, todos estos son calificados como pirrónicos, por su maestro y aporéticos, escépticos, dubitativos e inquisitivos, por aquello que adoptaron como su principio básico. Inquisitiva en efecto es esta filosofía por interés siempre la verdad escéptica, por el examinar siempre y jamás concluir en un descubrimiento, dubitativa por el sentimiento que acompaña la investigación, me refiero a la suspensión del juicio, aporética porque no solo ellos, sino también los dogmáticos, se encuentran en aporías pirrónicas por pirrónico. Observen ustedes nuevamente que es más una actitud, una forma de vida, en el término de fiera dog, una airesis, lo que se está proponiendo acá, no es una situación de la cual uno quiera escapar, no es una situación en la cual, sino es una situación en la cual se siente a gusto el pirrónico. El camino del escéptico es ampliamente conocido, la investigación del escéptico empieza con una cita de sexto cuando el escéptico se investiga, cuando uno va a investigar algunas cuestiones filosóficas, uno tiene la esperanza, diría, como toda la investigación de que va a alcanzar cierta calma del espíritu, cierta imperturbabilidad, va a solucionar unos problemas de tipo vital o problemas de tipo moral, como ustedes los quieran, pero los más grandes talentos, concluidos por el carácter contradictorio de las cosas y dudosos respecto a cuáles de ellas era mejor a sentir, se vieron abocados a indagar qué es lo verdadero y qué es lo falso, buscando alcanzar a través de este examen la imperturbabilidad. Este es un escéptico que inicia la investigación con el ánimo de superar el conflicto de opiniones y que una vez este subconflicto haya sido superado, se pueda alcanzar la imperturbabilidad. Observen que es un escéptico inmaduro y todavía tiene la esperanza de que vía la búsqueda de la verdad y vía su hallazgo, se podrá superar la equipolencia. Pero rápidamente sexto señala que la investigación del escéptico va a cambiar rápidamente y el escéptico ya no va a ser una investigación que busque permanecer, que busque la verdad, sino es una que busca más bien permanecer en la equipolencia. Esto es ya más adelante en el mismo esbozos pirrónicos, dice sexto. Por ello, pues, decimos que el fin del escepticismo es la imperturbabilidad inopinable y la moderación en lo necesario. Algunos reputados exceptos, por su parte, han añadido a esto la suspensión del juicio en la investigación. Así entonces tenemos un escéptico maduro, alguien que ya sabe que el objetivo de la investigación es la ataraxia, pero sabe que la investigación no va a poder superar la contradicción de lo verdadero y lo falso. Esto, evidentemente, da pie a lo que algunos pueden considerar un dogmatismo negativo en el pirronismo. Yo creo que ellos lo evitan a través de mostrar que esta misma argumentación que están empleando es una argumentación que también se desvanece, digamos, mostrando la arracionalidad, pero sobre ese tema, digamos, no creo que valga la pena profundizar en muchas cosas. Entonces, el propósito del escéptico pirrónico maduro no es, observen, como el de Descartes, alcanzar algo indudable, sino alcanzar la equipolencia para suspender el juicio. Para alcanzar la equipolencia, los argumentos escépticos desarrollan tropos. Ustedes saben, los tropos son estrategias simplemente argumentativas que buscan, de una u otra forma, llegar a alcanzar la equipolencia. El escéptico pirrónico se ejercita en el uso de los tropos, esa era un poco la idea, de manera tal que, frente a afirmaciones dogmáticas, frente a afirmaciones que van más allá de numeramente evidentes, frente a afirmaciones que tienen un compromiso de verdad, él pueda desplegar estos argumentos y pueda permanecer en la suspensión del juicio. Observen otro elemento muy importante del pirronismo, es que la suspensión del juicio, o mejor, la equipolencia que permite la suspensión del juicio, no se logra en virtud de que a un argumento verdadero le oponga a otro argumento verdadero, o ese tipo de cosas, sino al grado de persuasión. No importa si los argumentos son verdaderos o falsos, el hecho es poderse persuadir uno de que hay una equipolencia. Sexo presenta, ustedes lo conocen ya la historia, primero los tropos de Nesidemo, y después hace una reconstrucción chiquita de los tropos de Agripa, en la que me voy a concentrar para terminar lo del pirronismo. El punto de partida, como ustedes saben, de los tropos de Nesidemo es siempre el mismo, frente a toda opinión, creencia, posición teórica, existen diversos puntos de vistas que dependen de diversos factores, lo que conduce a la suspensión del juicio, estos son los famosos tropos o modos para la suspensión del juicio, que operan normalmente siguiendo siempre una misma estrategia argumentativa, y es la que voy a presentar a continuación, y que aparece en los tropos de Agripa suficientemente bien detallada, y es que ante el desacuerdo o ante la relatividad, estos dos primeros tropos se llaman los tropos materiales, ante la posibilidad de que se genere una especie de inquietud, la solución que se puede presentar para dirimir la disputa entre creencias, opiniones, teorías contradictorias o que están en desacuerdo, generará de una u otra forma o bien un problema circular, o bien un regreso al infinito, o bien una hipótesis. Es decir, cualquier creencia que ustedes tengan y tengan en conflicto con otra creencia o con otras personas que tienen otras creencias, cuando intenten ustedes superar este conflicto, este desacuerdo, encontrarán de una u otra forma que tendrán que apelar a una de estas estrategias, circularidad, regreso al infinito, o hipótesis que implicarán de una u otra forma la incapacidad que tiene la persona para justificar su creencia. Esto es conocido, no me voy a detener, esto es lo que se conoce como el trilema de Agripa, y el trilema de Agripa es, si ustedes quieren, el problema central, esa es mi lectura, del pirronismo, del escepticismo pirrónico antiguo, es un problema que tiene que ver hoy en día con la epistemología, la epistemología contemporánea trabaja mucho este tipo de problemas, e intenta ver algunas soluciones al problema de cómo justificar una creencia sin incurrir en circularidad, regreso al infinito, o hipótesis. Listo. Pasamos ahora a los argumentos académicos, como les decía, los académicos son los primos de los pirrónicos, pero su debate, primero, no lo tenemos tan bien reconstruido, ni Arcecilao ni Cárdenas, los dos importantes representantes de la filosofía académica, no hay nada escrito de ellos, tenemos pocas referencias de ellos, nuestras fuentes nuevamente son Cicerón, Iógenes y Sexto Empírico, y estas fuentes normalmente no son de todo objetivas, no sabemos muy bien en qué término se dio el debate. Yo voy a plantear el debate en términos dialécticos, voy a asumir, es una tesis vieja ya de Kusin, que el debate de los académicos es un debate contra sus enemigos dogmáticos, los estoicos, y que se debe entender en el carácter dialéctico en el que se presenta. Es decir, los argumentos que los académicos van a ofrecer son argumentos fundamentalmente contra la epistemología estoica. Bueno, esto es bien importante para que los argumentos de los escépticos académicos, es decir, de los que se desarrollaron a partir de la Academia de Platón, se dan al interior de un debate que mantuvieron durante dos, tres siglos con los estoicos. Los estoicos consideran que conocer dependía de asentir a una representación cognitiva, de lo que se conoce como la fantasía cataléptique. Esta representación cognitiva garantiza y explica cómo es posible el conocimiento dado que esta es la definición clásica, estoica, de representación cognitiva, es producida a partir de lo que es, es impresa según exactamente lo que es, y no proviene de lo que no es. Esta impresión cognitiva supuestamente debería garantizar el conocimiento. Según sexto, la impresión cognitiva es la que proviene de lo que es, y recibe una impresión y una marca según lo que exactamente es, y es de un tipo tal que no podría provenir de lo que no es. Tenemos una primera definición, digamos, de lo que es una impresión cataléptica y del compromiso estoico por que hayan impresiones catalépticas. El otro elemento fundamental en el debate con los académicos que mantienen los estoicos es el que el sabio estoico dará el asentimiento únicamente a lo firme y estable, esto es, a la representación cognitiva, y este punto va a ser muy importante en los argumentos históricos. Aquí está la cita de contradogmáticos de sexto empírico, pues en este caso, al ser, dice, sexto, la representación cognitiva, evidente e impresa, no le falta más que cogernos de los pelos, como dicen, ya que nos induce al asentimiento sin necesidad ninguna de otra cosa que presentarse de este modo o para sugerir aquello que la diferencia respecto de las otras clases de representación. La representación cognitiva en manos del sabio estoico hará que el sabio solamente asienta a representaciones cognitivas. Los académicos van a oponerse a la posibilidad de que podamos determinar que una representación específica sea cognitiva y para eso desarrollan la tesis de la inaprensibilidad. Los académicos argumentaron en contra de la epistemología estoica y afirmaron que, aquí está la cita de Cicerón, no hay ninguna representación verdadera proveniente de los sentidos junto a la cual no esté puesta otra representación que nada difiere de aquella y que no puede conocerse. Entonces, el argumento que evidentemente están planteando los académicos en contra de los estoicos es lo siguiente, unas representaciones son verdaderas, otras son falsas, las representaciones falsas no pueden ser aprendidas, entre dos representaciones que no difieren en absoluto, no puede ser que una pueda aprenderse mientras que la otra no. En conclusión, para toda representación verdadera es posible encontrar una falsa que no difiere en absoluto de la verdadera. Esta es la tesis académica de la inaprensibilidad y, como les digo, es una tesis que ellos esbozan en su debate dialéctico contra los estoicos. Es decir, es, señor estoico, si usted va a aceptar este criterio de verdad, entonces va a tener este criterio. La tesis de la inaprensibilidad la apoyan los estoicos en dos tipos de argumentos básicos, los que se conocen como casos de indecidibilidad y casos de locura y sueño. Entonces, pasamos. En los casos de inaprensibilidad tenemos que, frente a cualquier representación derivada de un objeto particular existente, podemos imaginar una representación cualitativamente indistinguible, pero que se deriva de otro objeto. Entonces, no podremos distinguir dos representaciones cualitativamente idénticas dado que no contamos con la capacidad de Cicerón. Aquí está el ejemplo, digamos, de Cicerón, que daría apoyo, digamos, a la tesis, o al argumento académico, o a la tesis de la inaprensibilidad de los académicos. Así pues, cuando Puglio Geminio puede parecer, Pino, ¿qué seguridad tienes de que no pueda parecer? Perdónenme, que no lo alcanzo yo a ver porque estoy ahí en decrevito. A ver, recorro. Listo. Así pues, cuando Puglio Geminio puede parecerte quinto, ¿qué seguridad tienes de que no pueda parecer Tecota, quien no lo sea, puesto que alguna cosa parece ser lo que no es? Dices que todas las cosas son de un género propio, que ninguna cosa es lo mismo que lo que es otra. Sin duda es estoico y no muy creíble este principio. Que no hay un cabello ni tampoco un grano que sea en todos sus aspectos tal cual es otro. Esto puede reputarse, pero no quiero discutir. En efecto, en relación a esto que se trata, nada importa si una cosa artista no difiere de otra en todas sus partes o si no puede distinguirse de ella aún en el caso de que difieran. Pero si la semejanza de los hombres no puede ser tan grande, ni siquiera la de las estatuas, dime, ¿no habría podido Lisipo, con el mismo bronce, con la misma aleación, con el mismo cincel, con todas las demás cosas, para abricar cien alejandros de la misma figura, ¿con cuál noción puede distinguirás? Entonces es, bueno, esto es Cicerón, académica, ahí está la cita. El punto fundamental de este caso que presentan los académicos, y lo presentan varias veces, es que ante casos de gemelos idénticos, ante casos de granos de trigo, es imposible para cualquiera, y también para el sabio estoico, considerar que tiene una representación aprensiva de una u otra cosa. Normalmente estos argumentos también se apoyan en una estrategia típica de los escépticos académicos, que es el sorites, pero no voy a entrar en el análisis de la forma de argumentación sorites que ellos tienen. Los casos siguientes que tienen los académicos son casos de locura y sueño. En estos casos, lo que el académico intenta mostrarle a su enemigo estoico, o a su adversario estoico, es que el asentimiento no es una característica privativa de la representación cognitiva. Observen, en los casos anteriores, determinamos que la representación cognitiva carece de una cualidad que la haga que sea cognitiva y que no pueda ser falsa. Ahora estamos diciendo que tampoco hace que el sujeto asienta a él. Asentimos, son los argumentos que emplean en estados alterados de conciencia como de sueños o alucinaciones, es decir, en sueños y alucinaciones tenemos una representación que es falsa, pero sin embargo asentimos a ella. Y este es el indicio, bueno, este es el argumento, lo traje ahora de sexto y señala sexto lo siguiente. Y un indicio de que estas representaciones, esto es, representaciones que provienen de objetos inexistentes, no se distinguen de aquella, esto es, las que provienen de objetos existentes, es el hecho de que resultan igualmente evidentes e imprevisivas, en tanto que un indicio de que son igualmente impresivas y evidentes lo constituye el hecho de que están conectadas con la acción correspondiente. Pues igual que durante la vigilia el sediento siente placer al encontrar de beber y el que huye de una fiera o de algún otro ser espantoso grita y vocifera, así también en sueños los que tienen sed y creen beber de una fuente sienten una placentera relajación y del mismo modo los que están asustados experimentan miedo. Y el ejemplo que trae el sexto es el ejemplo de Aquiles. Aquileo se alzó estupefacto con sus manos, Palma leó y esclamó las primeras palabras cuando se despertó o cuando estaba soñando con patrón. Esto está nuevamente en contra dogmáticos y tenemos entonces los dos casos. El caso de indeterminación que uno no puede discernir o indiscernibilidad que uno puede discernir entre dos representaciones y el caso en que la representación no nos permite, digamos, asentir porque también podríamos asentir a representaciones falsas. Bueno, aquí ya paso, no sé si me queda muy poco tiempo o mucho, pero bueno, voy pasando a las conclusiones para que podamos abrir un debate. Las conclusiones van a ser un poquito más largas de lo que quisiera, pero voy a decir muy, muy poco de la relación entre el escepticismo cartesiano y el escepticismo pirrónico. Creo que ha sido evidente a través de la presentación que los argumentos del escepticismo cartesiano ofrecen razones para dudar en tanto que los pirrónicos ofrecen razones para la suspensión del juicio. Ellos mismos se llaman asimismo suspensivos. La suspensión del juicio escéptica en el caso cartesiano solo se alcanza si además se acepta el principio e insistido en su importancia metodológico y o normativo de rechazar toda creencia en la que se encuentre el más mínimo motivo de duda y el escepticismo cartesiano como espero haber mostrado ofrece razones para dudar con el ánimo justamente de superar, de evitar, de hallar algún dudable y dejar en incómodo lugar que el escepticismo de la primera meditación brinda. El escepticismo pirrónico por el contrario ofrece razones para la suspensión del juicio. El objetivo de su argumento es llegar a un desacuerdo irresoluble entre creencias en conflictos. Ese desacuerdo irresoluble generará la racionalidad, es decir, es racional suspender el juicio y a esa racionalidad le seguirá la ataraxia. Bueno, entonces es muy importante ver que la suspensión del juicio pirrónica se llega porque la razón lo obliga a uno a llevar a esa suspensión del juicio. Y lo último y creo que esto es bien importante, los debates contemporáneos se están dando en esto también, Ernesto Sosa algo ha escrito sobre el respecto, pero creo que uno podría ver acá una fuente importantísima del trabajo cartesiano y de la relación de Descartes tanto con los pirrónicos como con el debate contemporáneo en epistemología alrededor de los problemas pirrónicos. Digo, el problema pirrónico no está en la primera meditación ni se soluciona con el cóguito de la segunda meditación. El problema pirrónico se halla desde mi perspectiva al interior del problema del círculo, está en la tercera meditación. Dejar, tiene que enfrentarse con el pirrónico, pero él se enfrenta con el pirrónico en la tercera meditación, no en la primera meditación. Y en la segunda meditación no supera en mi lectura el problema que el pirronismo le va a generar. Como ustedes saben, el problema es la circularidad en la argumentación y justamente Tecat cae, si ustedes lo permiten, o depende cómo lo vean, víctima de los tropos de Agripa o es lo suficientemente lúcido, esa es una lectura también plausible, la lectura de Sosa, por ejemplo, de que él está mostrándole a Pirrón justamente lo equivocado de su planteamiento. Digo, no voy a hablar mucho más de esto porque no me interesa hoy para hablar de esto. Conclusiones, escepticismo cartesiano, escepticismo académico, los casos de gemelos indistinguibles o los de alucinaciones no ofrecen un escenario escéptico, esta tesis es de Perrin, creo que tiene razón Perrin, son argumentos muy débiles para ofrecer escenarios escépticos, es decir, hay una diferencia en la argumentación de los acadélicos, estos argumentos acadélicos quedan mejor entendidos como contraposibilidades o contrapácticos, en el sentido en que si Sócrates tuviera un gemelo, por ejemplo, y yo estuviera viendo a Sócrates, no podría saber si la representación que tengo de Sócrates es una representación cataléptica porque hay casos de gemelos, hay personas que tienen gemelos y no he logrado distinguir uno de los otros, más bien esa es el tipo de argumentación que el académico está brindando, si así lo es, entonces el académico también brinda razones para dudar, lo que le está brindando al estoico son razones para dudar que se encuentra frente a una impresión cataléptica. Ya voy otra vez a ese elemento que quiero destacar. Otro elemento importante del contraste entre el escepticismo académico y el escepticismo cartesiano o la figura esta del esceptico cartesiano es la oposición vigilia-sueño. En el caso de Descartes, ya voy terminando, en el caso de Descartes la oposición sueño-vigilia o sano-enfermo tiene un criterio un carácter criteriológico. Se sabe que es mejor estar despierto, sano y cuerdo a estar durmiendo, enfermo y loco. Eso en la epistemología cartesiana o en el planteamiento del esceptico cartesiano en la primera meditación, no así para los filósofos en la antigüedad. El caso y este es el punto que quiero destacar mucho, en el caso de los escepticos académicos solo se logra vía la máxima estoica de la la argumentación académica está diseñada fundamentalmente para conducir al estoico al reconocimiento de que según los postulados de su epistemología y dado el hecho de que hay representaciones cualitativamente indiscerribles, el sabio debe suspender el juicio. Y aquí está la cita de sexto creo que es suficientemente ilustrativa pero considerémoslo del siguiente modo puesto que todas las cosas son no cognitivas debido a la inexistencia del criterio estoico cada vez que el sabio asiente estará opinando porque al no existir nada cognitivo se asiente a algo estará sintiendo algo no cognitivo y el asentimiento a lo no cognitivo eso de manera que si el sabio está entre los que asienten también estará entre los que opinan pero no el sabio no está entre los que opinan pues esto según los propios estoicos era señal de insensatez y causa de errores por tanto tampoco está entre los que asienten y si esto es así tendrá que retirar su asentimiento a todas las cosas pero retirar el asentimiento no es más que suspender el juicio por lo tanto el sabio suspenderá el juicio sobre todas las cosas escéptico cartesiano sabio estoy los académicos no están comprometidos con la tesis normativa que el sabio estoy que establece la epistemología estoy que incluso va más allá de esta máxima de la sentimiento y establecen que hay dos tipos de conocimiento ya lo vamos a ver la cognición y la ciencia y que la distinción entre cognición y ciencia permite aclarar por qué el sabio asiente a unas impresiones cataléticas y por qué el necio asiente a otro tipo de impresiones ya lo miraremos mientras la cognición es el mero asentimiento a una representación cognitiva la ciencia es el asentimiento seguro estable e inmodificable por argumentos a una representación cognitiva entonces la cita de Cicerón que quiero relacionar con algo de Descartes pero primero paso a Cicerón los estoicos afirman que hay tres cosas que están perdón tres cosas que están vinculadas entre sí ciencia opinión y puesta entre ellos cognición la ciencia es una cognición segura estable e inmodificable con un argumento la opinión en cambio es un asentimiento débil y falso la cognición que está en el medio de la ciencia y la opinión es un asentimiento una representación cognitiva según los estoicos una representación cognitiva resulta ser verdadera y es tal que no podría ser falso dicen que la ciencia subsiste solamente en los sabios y que la opinión solo en los viles la cognición en cambio es común a ambos y ella es el criterio de verdad bueno aquí el punto importante es si ustedes recuerdan el ejemplo o el caso que se le plantea a Descartes acerca del ateo en geometría observen ustedes que tanto el ateo como Descartes tienen si ustedes me lo permiten una representación cognitiva pero el ateo sabe que la representación cognitiva es verdadera mientras perdón Descartes sabe que la representación cognitiva es verdadera mientras que el ateo no lo sabe y al no saber esto el ateo tendrá opinión y no ciencia creo que la similitud al menos en este punto entre la epistemología estoica y la epistemología o al menos la figura del escéptico cartesiano de la primera meditación es clara pero hay otro elemento que quisiera también llamar la atención y es que cuando el sabio asiente una representación cognitiva lo hace con la certeza de que la representación a la que asiente es de hecho cognitiva es decir es un problema de certeza que es el problema en el que Descartes está dentro de la primera meditación esta certeza es de segundo orden lo que hace que el asentimiento del sabio resulte en ciencia la representación cognitiva en terminología del sabio estoico dentro de la epistemología estoica es además clara y distinta lo primero dice Cicerón es notar que la claridad que mencionamos tiene una fuerza suficientemente grande para indicárselos por sí sola lo que es tal como es pero sin embargo para que permanezcamos con más firmeza y constancia en las cosas claras necesitamos de un mejor método o mayor dirigencia para que no seamos apartados de las cosas que son claras por sí mismos con engaños es decir por sofismes dado que hay dos obstáculos que se oponen a las cosas claras o evidentes se deben procurar dos auxilios en contra en efecto se opone en primer lugar el hecho de que en poca medida fijan y dirigen sus mentes hacia las cosas que son claras como para que puedan reconocer de cuánta luz están ellas rodeadas y en segundo lugar que es que algunos envueltos y engañados por interrogaciones falaces y caprichosas caprichosas perdón cuando no pueden reputarlas se apartan de la verdad el criterio de lo claro y distinto que de una u otra forma está también en los estoicos aunque no definido por supuesto de la forma clara que lo hace Descartes creo que hace parte también de un antecedente importante de al menos este escéptico cartesiano que más parece un sabio estoico finalmente quisiera decir que la figura de un sabio estoico escéptico es una figura también disponible es decir el sabio estoico se tornaría un escéptico ante la argumentación académica y ante la imposibilidad de poder usar hacer uso de un criterio este sabio estoico escéptico es mucho más cercano al escéptico cartesiano de la primera meditación que sus antecedentes inmediatos sean estos tirónicos o académicos como espero haber acabado de mostrar les agradezco mucho es esto nada más y muy amables para todos muchísimas gracias mauricio muy interesante como siempre tu trabajo y bueno pues damos paso a las preguntas si Miguel si buenos días a todos muchas gracias doctor mauricio por su presentación tan ilustrativa sobre escepticismo cartesiano y escepticismo estoico antiguo y perrónico siempre es un placer escucharlo y quisiera preguntarle acerca de la de la potencia de las consecuencias que tiene el escepticismo cartesiano y sin estas no pueden venir en Descartes que sea una suerte de que no pueda controlar sus consecuencias de la potencia de su escepticismo sé que no es su finalidad sé que es una es un escepticismo de trabajo es un escepticismo metodológico que tiene por fin reinaugurar el edificio del conocimiento cimentar las bases de la certeza pero de acuerdo con la caracterización de del escepticismo cartesiano de Barry Stroud las consecuencias son muchas o sea las razones para dudar es porque siempre en condiciones favorables podemos en el caso específico del argumento del sueño podemos estar siempre dormidos o sea aunque nosotros creamos estar despiertos siempre está latente la posibilidad de estar dormidos y es una posibilidad que no se anula porque no es posible establecer un criterio para distinguir el sueño de la vigilia por lo menos en ese momento cartesiano y las consecuencias ontoepistemológicas son muchas o sea que no no poder afirmar la la existencia de un mundo y tampoco poder afirmar la existencia de otras mentes un mundo que sea colectivo un mundo que sea compartido y un mundo donde la experiencia empírica pueda ser colectiva o sea donde pueda corroborarse a partir de otros que yo le pueda preguntar a otro que sabes que estoy despierto estoy dormido dime no es que no se puede así de facto y eso es un escepticismo en mi opinión muy 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 potente muy difícil de contestar el argumento muy difícil de resolver el problema esceptico del mundo externo desde esa perspectiva entonces quisiera saber si en primer lugar si Descartes logra controlar esas consecuencias a partir de su propia propuesta filosófica que viene después en las otras cinco meditaciones y si su respuesta es satisfactoria si logra resolver este problema gracias doctor de nuevo a contar como ustedes quieran voy uno a uno entonces Miguel gracias por la pregunta muy interesante a ver el objetivo de Descartes si es superar la duda y para superarla la garantía de Dios es fundamental la garantía divina no se puede superar la duda generada en primera meditación eso es claro y en la medida en que uno descrea de las pruebas de la tercera meditación o de cualquier prueba de la existencia de Dios o de la prueba de la benevolencia divina uno tendrá que resignarse digamos a seguir siendo escéptico pero más que eso y creo que el elemento es importante porque se vuelve este escepticismo cartesiano tan central en la modernidad es porque todos quieren superar el mismo dilema el mismo problema uno puede ver el mismo intento en Locke en Berkeley en Kant en Hume todos intentan a su manera superar el dilema que ha planteado Descartes en primera meditación y que el mismo en efecto así planteado y si uno no está dispuesto a aceptar esto tendría necesariamente que renunciar a conocer y ser un escéptico en sentido cartesiano perfecto Miguel estoy completamente de acuerdo no lo soluciona eso no legitima tampoco que la duda sea o no permite tampoco establecer que la duda sea legítima creo que los análisis contemporáneos muestran que una duda en los términos en que usualmente se suele hablar del escéptico cartesiano es una duda carente de sentido digámoslo en ese sentido pero observen creo que esto es muy importante que el problema de cómo superar al escéptico se desplaza ya no al problema de la certeza del cógito sino al problema de la tercera meditación del círculo y ese es el problema de Agripa y creo que Descartes ahí está ya montado sobre un problema mucho más difícil de enfrentar y que él trata de enfrentar estableciendo esta distinción entre certeza más que metafísica y una certeza que nos sirve para el trabajo diario creo que ahí está mostrando la imposibilidad de justificar la razón por sí misma lo que haría de Descartes un antecedente importantísimo de ciertos proyectos modernos ya del siglo XVIII es decir muchas veces uno ve a Descartes como un afán teológico en la tercera meditación y basta con mostrar que Dios que Descartes quiere probar en la tercera meditación es la posibilidad que la razón nos lleve a los lugares que la razón ha de llevarnos y claro solucionar todo el dilema que Agripa puede presentar por el carácter circular de la argumentación a favor de la razón apoyada en la razón no sé si he respondido a la pregunta espero si muchas gracias doctor gracias por la pregunta Jorge Ornelas si hola buenos días no sé si me escuchan si bastante bien Jorge hola a todos a todas voy a hacer algo que me choca que la gente haga en las presentaciones de zoom y es empezar diciendo algo que no tiene que ver directamente con la ponencia ahora voy a la ponencia quiero saludar una vez más a Laura Benítez lo dije en su homenaje Laura tu grupo de investigaciones por mucho el más activo el más prolijo el más prolífero de los que yo conocí en el instituto en mi época de estudiante y me da gusto que el tiempo pasa y como los buenos vinos sigues haciendo más y mejores estudiantes un abrazo grande Laura querida ahora sí perdón por ese abrupto Mauricio buenos días mucho gusto que bueno verte otra vez tengo tres preguntas te las voy a decir rápido tú las las manejas como mejor te convenga dos son terminológicas me parece que hablar de duda y suspensión del juicio al menos desde un punto de vista epistemológico es una mera distinción semántica no creo que haya una diferencia sustantiva entre decir que un tipo de escepticismo está dirigido a cultivar la duda y decir que otro tipo de escepticismo está dirigido a cultivar la suspensión del juicio para mí desde un punto de vista epistemológico ambos tipos de proyectos son escépticos porque lo que hacen dicho en otras palabras es evitar la precipitación de pronunciarse a favor de la verdad de algo ya sea dudan llámalo dudar llámalo suspender el juicio me parece que esa distinción es semántica esa sería la primera cosa que te quiero plantear la segunda va en esa misma dirección tú haces un esfuerzo grande por mostrar cómo el los argumentos escépticos en la antigüedad en general son distintos a los argumentos cartesianos porque lo decías en estos términos el escéptico cartesiano apela probablemente metodológicamente la hipótesis escépticas y eso no ocurre ese no es un recurso en la caja de herramientas metodológicas de los antiguos también quisiera desafiar esa distinción tú lo decías también en tu presentación este el caso de los gemelos decías son meros razonamientos contrafácticos si Sócrates tuviera un gemelo y yo estuviera hablando con él no lo distinguiría entonces no tendría certeza de que Sócrates más o menos así lo entendí pero justo algo que ha caracterizado a las hipótesis escépticas es esa naturaleza contrafáctica si estuviéramos soñando ahora que estamos en una charla sobre escepticismo pues no sabríamos las cosas que sabemos ahora entonces también me parece que mucho se ha exagerado y no creo que sea un problema tuyo o al menos no exclusivamente tuyo entre distinguir escéptico escepticismo moderno y escepticismo antiguo yo sé que esas etiquetas están por todos lados tú lo decías también en otro lugar común uno es teórico el cartesiano el otro es práctico tampoco lo tengo claro lo que me parece pues que si es un punto interesante y sobre eso voy a escribir en tu libro que estás haciendo sobre Hume es que Hume es el causante de esos errores él tiene una lectura muy apresurada del pirronismo y es la que hasta hoy día seguimos conservando también lo decías los textos de Ernesto Sosa casi siempre cuando hablan de pirronismo lo hacen a través de la interpretación de Hume entonces es una forma de perpetuar lo que yo llamaría malas interpretaciones pero bueno esa es otra historia por último no me gusta cómo presentas la distinción entre catalepsis y ciencia esto es algo que he discutido con Cristian también me parece que es artificial esa distinción porque creo que tendenciosamente presentan la ciencia como un estado cognitivo más robusto que la catalepsis y por lo menos en la mayoría del corpus estoico catalepsis es el estado cognitivo más sólido que existe tan lo es que por ejemplo sólo lo atribuyen al sabio y eso si el sabio logra tener algo así como catalepsis entonces me parece artificial y esa es un poco la pregunta que te quiero hacer ¿qué tendría la ciencia o la episteme es el término que creo que ustedes están traduciendo por ciencia que no tuviera la catalepsis porque hasta donde entiendo catalepsis es el estado epistémico más robusto en la epistemología estoica o por menos en la mayoría de las versiones y no entiendo en qué sentido sería distinto o más débil o más diluido que este otro estado que ustedes proponen el de la epistemia de la ciencia ¿no? esto sería todo muchas gracias perdón por extenderme tanto gracias Jorge y qué rico verte también integra mucho saludarte y qué bueno que estés por acá bueno voy a tratar de responder tus preguntas siguen ser siempre bien difíciles pero vamos a tratar de hacerlo yo creo que la distinción fundamental entre dudar y sostener el juicio desde mi perspectiva es que cuando ofreces razones para dudar tienes en mente un criterio normativo y o metodológico necesitas de plantearte de una u otra forma alguna razón por la cual mi creencia no sea aceptable mientras que las razones para sostener el juicio no requieren necesariamente que tengas un principio ni metodológico ni normativo esa sería la diferencia fundamental al menos como la he tratado de presentar ¿podrías poner un ejemplo de eso? si por ejemplo frente a a ver como podría planteártelo para que estoy pensando un ejemplo y luego me pones tú en aprietos con el ejemplo porque claro me vas a decir que siempre estoy en otro lado a ver el punto fundamental no es tanto lo que quisiera lo que se quisiera destacar cuando Broughton por ejemplo y Perrin insisten en que las razones para dudar no son las mismas que las razones para sostener el juicio es que tanto los estoicos perdón tanto los académicos como Descartes estarían comprometidos con un principio normativo ajeno al al pirronismo y el pirronismo tomaría el principio normativo de acuerdo con la solicitud del paciente digamos de quien quiera tener su dogmatismo entonces él no va a requerir un principio normativo o va a variar de principio normativo cuando me enfrento no sé con estos usaré el principio normativo de los estoicos para mostrales que no funciona luego usaré otro principio normativo entonces el uso del principio normativo en la sustención del juicio lo que se busca siempre es generar la equivalencia pero no desechar una creencia so pena de que el principio normativo sea estable entonces quizás no es todavía pero bueno en eso estamos trabajando con Cristian en distinguir eso y gracias por la pregunta paso a la siguiente y estoy completamente de acuerdo contigo creo que la distinción entre contrafácticos y escenarios escépticos es una distinción que está un poco llamada a cuestionarse porque es justamente la interpretación bajo la figura de escenario escéptico la que genera los problemas que Wittgenstein y que otros van a plantearle al escéptico cartesiano si la planteamos primeramente en términos contrafácticos el escepticismo cartesiano no tendría este problema de morderse la cola en su presentación de la duda estoy pensando en esto específicamente por ejemplo en la interpretación de Margaret Wilson del argumento del sueño ella lo presenta como un contrafáctico y no como un escenario escéptico ella dice es posible que mi representación ahora sea la representación no puedo saber si esta representación es clara y distinta porque es semejante a una representación que he tenido en sueños pero el problema de determinar si estoy despierto o dormido ella quiere alejarlo del problema cartesiano y creo que en eso consistiría que el argumento no se plantease en términos de escenario sino más bien de contrafácticos y estaría de acuerdo contigo en cuanto a la última el punto el punto que que con Cristian estamos desarrollando y que nos interesa mucho es en dónde radica la capacidad que el sabio tiene para poder asentir a una impresión cataléptica y por qué el vil o el no sabio no puede asentir a esa misma impresión cataléptica y parte de la diferencia es que en el caso del sabio estoico la impresión cataléptica no se va a mover vía un argumento es decir los académicos van a ofrecerle argumentos y el sabio estoico va a seguir sosteniendo su impresión cataléptica ningún argumento lo vas a tambalear es un poco lo que dice Cicerón la idea de esto es que el sabio estoico tiene un saber de segundo orden no es simplemente que está frente a la impresión cataléptica sino que sabe que está frente a la impresión cataléptica y ese saber de segundo orden es términos más o menos cartesianos un poco análogo a la diferencia que plantea Descartes entre la figura del ateo y la figura que ha demostrado la existencia de Dios y hace investigaciones matemáticas no sé si esa respuesta última yo sé que ahí no te convence estamos ahí la pelea que tenemos y que tú dices que no pero creo que ahí hay un punto importante pero bueno quizás dame un tiempito y te voy diciendo muchas gracias vale Jorge qué rico verte nuevamente cuídate y saludes leonel Toledo muchas gracias 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 Mauricio es un gusto verte breve sobre sobre esto último de la catalepsia y la discusión de Cicerón particularmente me parece que habría que ver allí el carácter digamos el carácter de la discusión de Cicerón que tiene que ver con el tipo de el tipo de apariencias por así decirlo es decir el tipo de sensaciones que se reciben al parecer algunas de ellas algunas de ellas son catalépticas que contienen que son innegables por naturaleza y eso sería muy interesante también observarlo según lo que dice Cicerón por naturaleza tenemos una suerte de aparato perceptual que nos obliga prácticamente a sentir ante tales ante tales apariencias y que ni la misma o sea que van acompañadas siempre de un de un elemento racional entonces no sé si según la exposición de Cicerón no sé si llevando esto a Descartes tú encontrarías ahí una analogía también una analogía en cuanto a esta esta percepción o esta comprensión como lo traduce Cicerón de la acataléptica por así decirlo ¿no? ¿y qué sesgo tendría la la catalepsia digamos cartesiana ¿no? esa sería una pregunta y la segunda es justamente derivado de esto también también tenemos un episodio entre entre los escépticos anterior entre los escépticos modernos por así decirlo y Descartes ¿no? está Gassendi está Locke ¿no? perdón está Gassendi está Hobbes ¿no? por ejemplo que anteponen a Descartes ¿no? anteponen incluso una una suerte de escepticismo también este al mismo escepticismo cartesiano por así decirlo ¿cuál sería tu valoración de este de estas discusiones en torno al escepticismo cartesiano que el mismo es decir que los mismos lectores de Descartes ya están este ya están digamos que estamos identificando bueno hay más pero creo que esas dos por fortuna Leonel no tiene sino estas dos y las otras no pero bueno sí Leonel yo creo que hay un trabajo ahí bien interesante que estábamos empezando un poco con Cristian a acometer más Cristian por el lado de Cicerón y yo más por el lado de Descartes demostrar las relaciones que hay creo que son mucho más estrechas de lo que usualmente se ve entre Cicerón y algunos puntos en Descartes y sobre todo y creo que ahí hay una lectura que deberíamos acometer San Agustín la lectura de San Agustín a Cicerón y la recepción que Descartes tiene de San Agustín entonces si bien los textos de secto empírico sí estaban disponibles y es probable que Descartes los haya leído mi sensación es cada vez más que Descartes lee los escépticos a través de San Agustín y leídos a través de San Agustín aparece más bien la figura del sabio el sabio estoico versus el académico y eso es lo que genera esta suerte de escepticismo cartesiano difícil de decir y por supuesto el problema de la catalepsia se le presenta a todo el escepticismo cartesiano hasta no poder determinar si el criterio de lo claro y distinto es el criterio y ese criterio solamente se podrá validar según los pirrónicos por supuesto si no se comete circularidad entonces creo que la catalepsia es por supuesto una de las grandes consecuencias que tendría el escepticismo cartesiano lo siguiente estoy completamente de acuerdo también contigo el escepticismo moderno tuvo diferentes momentos y diferentes manifestaciones creo que es muy interesante volver también por ejemplo el escepticismo que se desarrolla en el siglo XVI poco estudiado o fragmentariamente estudiado en donde vemos la relación entre escepticismo y fideísmo otra vez una relación muy extraña para el mundo antiguo en donde la relación fideísta era una relación más bien pragmática que una relación de fe como lo tienen los filósofos en el XVI y sobre todo toda la corriente de eruditos libertarios creo que hacen una habría que hacer una lectura más de cómo fueron estas fuentes que descarte el de yo en el escepticismo de su época entonces completamente de acuerdo creo que es fundamental eso y creo que ahí podríamos encontrar algunos de los hitos de toda la epistemología bueno debates epistemológicos contemporáneos gracias Leonel gracias a ti un abrazo un abrazo Leonel que gusto verte Rogelio Laguna muchas gracias primero mandarle un gran abrazo a Mauricio y agradecerle que siempre nos apoyan estas iniciativas yo me uní un poquito más tarde a la charla pero he tenido la fortuna de escucharte ya en otros momentos y en otros foros y yo más bien tengo una pregunta un poco provocadora a ver qué piensas a lo mejor es una tontería pero bueno me disculpo de antemano por la pregunta que voy a hacer pero mira hace tiempo que hicimos el homenaje de 50 años a la doctora Laura Benítez escribió un texto sobre Laura Benítez de Cartier el escepticismo y entonces lo que hace la doctora Benítez es hacer una revisión de Pumpkin y de otros autores acerca de cómo podríamos caracterizar el escepticismo cartesiano pero claro el problema que tienen siempre es que el escepticismo antiguo es como una especie de corset para intentar explicar a Descartes en realidad me parece a mí que cada vez funciona menos para intentar explicar a Descartes y más bien tendríamos que tener como unas nuevas categorías que nos pudieran ayudar a entender exactamente qué está haciendo Descartes porque en realidad ni es pirrónico en realidad ni es académico entonces ahí hay como una serie de dificultades para leer a Descartes yo te preguntaría eso hasta qué punto intentar leer a Descartes a partir del escepticismo antiguo porque además Descartes es un poco tacaño en sus citas y en sus fuentes y nunca nos quiere decir bien a quién leyó ni quiere decir realmente a quién está siguiendo parecería que sí es un escepticismo pero es otra cosa distinta entonces bueno me gustaría saber tu opinión si no realmente estorbaría un poco este escepticismo antiguo para intentar entender a Descartes o si realmente nos ayuda muchas gracias Mauricio por aceptar estar aquí con nosotros gracias Rogelio y gracias nuevamente a ti por la invitación lo dije al inicio pero no habías llegado a ti por estar siempre pendiente de la Universidad del Valle de aquellos que han logrado estar y nuevamente también al seminario de Laura en donde siempre son los estudiantes de Univalle bienvenidos y miren ustedes cómo se nutre el saber en la universidad también de la presencia de estudiantes y de amigos como Rogelio en la UNAM Cristian ha presentado varias veces ya desarrollos de su trabajo y seminarios cortos en el departamento incluso dirige algunas tesis conmigo en codirección todo gratuito pobre Cristian pero eso permite ver la importancia que tienen este tipo de encuentros entonces Rogelio celebro profundamente eso y te agradezco mucho que me hayas invitado paso entonces a responder la pregunta pero yo quisiera distribuir tres cosas creo que vamos en la misma dirección una cosa es Descartes otra cosa es escepticismo antiguo y otra cosa es lo que se denomina a partir de Descartes escepticismo cartesiano creo que son tres cosas bien distintas el uso que Descartes hace del escepticismo en efecto es un uso que debe entenderse dentro del programa del proyecto cartesiano si uno lo saca del proyecto cartesiano se va a topar justamente con el esceptico cartesiano de Barre Stroud ese es el esceptico salido del proyecto cartesiano y ese es el esceptico que Wittgenstein va a criticar ese es el esceptico que molesta Kant este es un esceptico que no existe realmente es un esceptico invento de esta primera meditación y estoy completamente de acuerdo ahí podríamos entroncar un poco con la pregunta de Leonel y decir ¿cómo fue posible que la modernidad creara este esceptico y que se dedicaran sistemáticamente a refutar un esceptico que ninguno de ellos no era en términos más o menos reales ese es un problema interesante y creo que vale la pena examinarlo pero es independiente de el valor del escepticismo antiguo entonces parte de lo que yo quería mostrar era que algunas veces y a la carrera solemos hablar del escepticismo cartesiano como si fuera algo que cobija todas las formas de escepticismo y eso es falso como si fuera la posición que Descartes quiere mantener y eso también es falso y queda mejor interpretado como una especie de extraño elemento de la filosofía cartesiana que se extrae de ella y que al carecer de todo contexto genera una serie de problemas que la modernidad y mucha de la filosofía contemporánea aún intentan solucionar entonces bueno no sé si satisfago tu pregunta y si es más o menos creo que estamos de acuerdo básicamente muchas gracias Mauricio no a ti nuevamente bueno pues tenemos aún un poco de tiempo no sé Mauricio si todavía aceptes dos preguntitas más claro que sí con muchísimo gusto por supuesto si quieres bueno una es de Luis Antonio y otra yo quiero preguntarte algo si quieres las planteamos juntas y nos respondes juntos para ahorrar tiempo lo hacemos así entonces adelante Luis Antonio muchísimas gracias Mario Mauricio muchas felicidades por tu por tu presentación en realidad muy muy es muy importante creo lo que nos has presentado porque nos permite ver muchas conexiones con muchos con muchos otros otros aportes de diferentes pensadores además de la de la modernidad como lo es Leibniz por un lado con la indiscernible como lo es ya lo estás obviamente lo estás tratando perfectamente en el caso de Descartes que con eso es suficiente porque después de Descartes pues todo lo que venga de verdad Mauricio muchísimas gracias mira yo yo te te quisiera pedir ayuda para una para ver si puedo salir de este círculo en el que me encuentro apelando obviamente al al problema dialéctico que has señalado en tu en tu interpretación respecto de la cuestión de la de la del escepticismo en la antigüedad ¿no? voy contigo me parece también me parece que no tengo razones para separarme de tu interpretación cuando haces la comparación entre el escepticismo cartesiano y el escepticismo estoico voy contigo pero me surge una duda muy puntual en el caso de Descartes al final de la parte dos del del discurso del método tú señalaste muy bien que en realidad en el caso de Descartes solo se sugiere el uso de este escepticismo para aspectos metafísicos ¿no? y y creo que yo también o sea yo también lo he visto eso es decir está ahí está en el texto ¿no? después nos ofreces tu tu comparación en que el escéptico cartesiano está buscando las razones para dudar mientras que en relación con los antiguos está lo que se busca es la suspensión del juicio ¿no? entonces ahí yo tengo también digamos que yo comparto hasta ahí voy contigo lo que lo que me preocupa es que al final digamos en este episodio del final de la segunda parte del discurso del método encuentro yo ahí un episodio que me dice que después de de si este método se lleva a cabo de la hasta todo o sea él él dice algo así como no voy a en la medida en que yo no restrinja este método o al revés que amplíe el uso de este método a todas a todos los temas posibles o sea no sólo a los asuntos metafísicos ¿no? sino a todos los temas así lo estoy interpretando a lo mejor eso es algo que está mal mal interpretado en última instancia para para efecto de los antiguos lo que se busca es lograr la imperturbabilidad en eso estoy de acuerdo también pero no es el caso que si si el sabio cartesiano con la con el perfeccionamiento del método puede llegar justamente también a esta imperturbabilidad para teniendo digamos el trayecto ya caminado la ciencia perfecta llegar a esta a este estado digamos que le permita siempre tener la claridad y la distinción en todas sus decisiones y entonces la pregunta es y si entonces otra vez están unidos es decir están encontrando lo mismo los un escepticismo y el otro a lo mejor estoy entendiendo algo mal si me falta algo Mauricio te agradeceré me atreví a hacerte esta pregunta porque has pesado mucho este este punto y bueno quisiera que que me ayudaras a salir de este círculo Laura lo ha intentado pero parece que soy muy muy necio pues muchas gracias Mauricio bueno este yo también quería preguntarte algo Mauricio es este respecto a la equipolencia y el asentimiento mi pregunta es si hay una distinta noción de asentimiento en este debate entre académicos pirrónicos estoicos que permite explicar su diversidad de posturas esto a propósito de lo que comentabas que para el escéptico la equipolencia no implica digamos una igualdad entre verdad y verdad en un sentido lógico donde parece que cualquier verdad tiene el mismo valor entonces podemos equivalerlas tal cual no valen lo mismo pero dices tiene que ver más con digamos el asentimiento la creencia que tanto das por buena esa afirmación esa proposición y en ese sentido y bueno un poco yendo a Hume que ya lo puso Jorge en el debate creo que Hume diría que en este nivel de asentimiento de creencia hay gradualidad entonces ahí se vuelve un poco difícil hacer equivalencias porque digamos puedes creer casi tanto en una cosa como en otra pero va a haber una diferencia de grado en la creencia entonces no sé si esto juega un papel importante es decir en pensar el asentimiento como un asentimiento a una verdad que es igual en tanto que tal a cualquier otra verdad o un asentimiento a algo que se cree y en esa medida se cree más o menos y quizás no siempre igual ¿no? entonces esa sería mi pregunta gracias gracias Mario muy amable bueno entonces bueno tampoco es tan fácil en las de ustedes ¿no? bueno Luis Antonio no sé si voy a lograr solucionar lo que Laura no ha podido solucionar creo que me estás pidiendo lo imposible pero podría apuntar que aún a pesar de que el logro o el fin sigue siendo el mismo es decir alcanzar una paz del espíritu alcanzar la ataraxia se alcanzan por vías diferentes la ataraxia en los pirrónicos en la filosofía antigua en los escépticos antiguos se alcanza como escéptico no como dogmático la pretensión del dogmático es alcanzarla solucionando la equipolencia es decir determinando qué es verdadero y qué es falso y en ese sentido Descartes si logra solucionar la equipolencia entonces habrá logrado llegar a la ataraxia ellos no lo niegan lo que consideran es que no la puede solucionar vía el criterio que establece el criterio es inadecuado luego al no poder superar la equipolencia por carecer de criterios a la posición de los pirrónicos no vas a poder llegar a la ataraxia es un poco el objetivo de los mismos pero el método que usa un escéptico para llegar a la ataraxia es el método de refutar de suspender el juicio mientras que el cartesiano es el de tratar de encontrar algo que sea indubitable creo que hay una diferencia que podríamos ilustrar y estoy de acuerdo contigo también Luis Antonio creo que hay una relación muy importante de estos temas en la filosofía helenística que tienen una fuerte incidencia en la filosofía moderna tenemos que volver un poco más a ver las fuentes en Epicuro las fuentes en los estoicos creo que la tesis ya más o menos aceptada de que la ética cartesiana tiene elementos estoicos creo que podríamos ampliarla decir la epistemología cartesiana tiene elementos estoicos yo no estoy diciendo que sea estoica ojo la impresión cataléptica no es la idea clara y distinta cartesiana son distintas son dos cosas distintas pero la impresión cataléptica es clara y distinta la impresión cataléptica obliga al asentimiento la impresión cataléptica es común al sabio y al ignorante y las ideas claras y distintas son más o menos así yo no estoy diciendo que sean así pero más o menos y en ese más o menos creo que valdría la pena afinar un poco e ir llegando a ver si si se aguanta bueno la otra tampoco es una pregunta nada sencilla que tiene que ver con el asentimiento y la equipolencia y si la equipolencia se da en términos de verdad aquí tenemos varios problemas uno el carácter normalmente terapéutico del pirronismo en el sentido en que el argumento que uno se tiene que comer o tomar para sacar el dogmatismo depende del mismo dogmatismo que uno tiene entonces entre más fuerte sea la creencia entre más estable sea la creencia mayor fuerza le voy a dar a la creencia opuesta digamos a la a la equipolencia el desacuerdo para que se pueda generar el desacuerdo si el desacuerdo es con personas que tienen creencias relativamente sencillas entonces generaré el desacuerdo de forma relativamente sencillas entonces digamos que la equipolencia tiene que ver más con una actitud del sujeto en eso tiene razón frente al asentimiento y en cierta medida el asentimiento que le molesta a los pirrónicos el asentimiento frente al cual se oponen los pirrónicos es el asentimiento que va más allá de lo evidente no el que tiene como comercio lo común y corriente lo evidente sino el que va más allá el que quiere indigar como los dogmáticos de cómo son las cosas por naturaleza y ahí es donde el pirrónico dice no ahí es donde el dogmático se apresura equivoca su paso entonces sí creo que hay tipos de asentimiento distintos en los escépticos antiguos se puede asentir a las impresiones involuntarias por ejemplo a las creencias involuntarias y ese tipo de asentimiento le permitirá al pirrónico llevar una vida normal digamos actuar en la vida porque el pirrónico al menos no asiente única y exclusivamente a las mejor dicho no sabe que el asentimiento no se puede dar a las proposiciones que van más allá de lo meramente directo no sé si responde a tu pregunta es bien interesante tu pregunta porque me permite también plantearla en Descartes en donde también hay grados de asentimiento o grados de verdad entonces tendríamos exactamente bueno exactamente pero otra vez una analogía o una semejanza muy interesante entre ciertos problemas estoicos y ciertos problemas en la epistemología cartesiana de asentimiento de asentimiento